A3 Series recupera La Casa de Papel tras el éxito internacional. La cadena de A3 Media volverá a emitir la serie íntegra desde este domingo coincidiendo con el éxito mundial y la confirmación de una tercera temporada en Netflix. Los fans de La Casa de Papel tienen una cita con A3 Series. El canal emite, desde este próximo domingo, la exitosa serie de A3 Media Televisión que arrasa en todo el mundo. Al completo y en abierto. De esta forma, el canal de A3 Media aprovecha el éxito que está teniendo la ficción en todo el mundo siendo la serie de habla no inglesa más vista de la historia de Netflix y la confirmación de una tercera temporada a través de la plataforma. A partir de las 10 horas de este domingo, 22 de marzo, los espectadores de A3 Series podrán disfrutar de los dos primeros episodios de La Casa de Papel. Cada domingo, dos capítulos de la exitosa serie en A3 Series. La Casa de Papel es una serie original de A3 Media Televisión, que presume de un elenco de auténtico lujo, Úrsula Corberó, Itziari Tuño, Álvaro Mourth, Paco Tous, Pedro Alonso, Alba Flores, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, María Pedraza, Daarco Uperic. Alabada por la crítica especializada, La Casa de Papel ha recibido prestigiosos galardones tanto dentro como fuera de España. Destacan los premios de Mejor Serie Española y Premio Especial del Público en el Festival Internacional de Luchón, Francia, los premios de Mejor Ficción Nacional y Mejor Dirección en el Festival de Televisión de Vitoria, Festival, el Premio Iris a Mejor Guián, el Premio Fotogramas de Plata como Mejor Serie Española o el Premio del Festival MIEM Series a la Mejor Dirección. Los remakes, muy pronto con Jaime Lorente. Los remakes contarán muy pronto en el estreno de una nueva entrega con la presencia de Jaime Lorente, Denbar en La Casa de Papel, para juzgar la capacidad de los Jimmys y los vecinos de Chinchón en su ambicioso intento de hacer ficción, recreando una de las escenas más icónicas de la exitosa serie de Antena 3. Los remakes es un formato original y de producción propia de a tres series protagonizado por Jimmy Barnatán y Jimmy Castro. Un programa en el que los dos Jimmys tienen como objetivo de realizar las mejores versiones de escenas míticas de series de la televisión. El equipo de los remakes recorre los pueblos de España en busca de intrépidos participantes que se atrevan a emular a las estrellas de series como Los Hombres de Paco, The Walking Dead o La Casa de Papel. El programa cuenta con una banda sonora original que ha sido compuesta expresamente por el grupo de Jimmy Barnatán Jimmy Barnatán y de Cacunes.